A continuación, nuestra comunidad. Hola, bienvenidos a nuestra comunidad, un programa de información cultural y del sistema escolar para la comunidad hispana. Les habla Diana Rivera. En nuestra comunidad anunciaré los eventos que tendremos en las escuelas públicas del Condado de Anarandel y les animo a que participen en estas actividades. Si ustedes tienen alguna pregunta sobre esta información, pueden contactar al facilitador bilingüe de familias y relaciones comunitarias de la escuela de su hijo. Arrancamos este mes de febrero con el tercer trimestre y segundo semestre del año escolar 2018-2019 y ustedes estarán recibiendo el boletín de calificaciones el viernes 8 de febrero. Este es un tiempo crítico para los estudiantes que no estén teniendo un buen desempeño en la escuela. Seguramente ustedes han recibido llamadas por parte de los maestros buscando ayuda para sus estudiantes y también muchos maestros se han estado reuniendo con algunos estudiantes para determinar las necesidades que presentan para poder ayudarles a tener éxito y mejorar sus calificaciones. Hablen con sus hijos y determinen juntos cómo obtener la ayuda apropiada y los cambios necesarios que tengan que hacer para aprovechar al máximo el segundo semestre del año escolar en curso. Inglés es una gran herramienta que ayuda muchísimo a tener mayores ventajas competitivas y estar mejor preparados que los demás. Una buena manera de mejorar nuestra educación y que por supuesto abrirá muchas puertas en nuestras vidas y nos ayudará en muchos aspectos como la comunicación con personas extranjeras y en los negocios. Cada vez que tenemos acceso al internet nosotros vemos palabras, frases, libros, textos, páginas web, enlaces y muchos de ellos en su mayoría escritos en inglés y a veces es necesario leer y entenderlos para obtener una rica información, de lo contrario podríamos estar en problemas. Así que si usted está motivado en aprender inglés este año, tome nota ya que el miércoles 3 de febrero a las 5 y 30 en la escuela secundaria North County los padres pueden venir para inscribirse en las clases de inglés para adultos. Las clases son los lunes y miércoles de 5 y 30 de la tarde a 7 y 30 de la noche. Las pasantías son una manera comprobada de que los estudiantes obtienen conocimiento, habilidades y experiencias relevantes mientras establecen importantes conexiones profesionales. Los estudiantes que participan en una pasantía comenzarán a desarrollar la confianza y las habilidades que necesitan para postularse para oportunidades laborales en el futuro. Completar una pasantía durante la escuela secundaria muestra a las universidades que el estudiante está motivado y dispuesto a trabajar arduamente y que puede enfrentar un desafío. Una pasantía de escuela secundaria puede ser algo que los destaque sobre la competencia en el proceso de solicitud de empleo y entrevista laboral. Los empleadores valoran la experiencia de las pasantías porque proporcionan a los estudiantes habilidades y experiencias que no pueden adquirir en un entorno escolar. Los formularios para las matrículas al programa de prekindergarten estarán disponibles a partir del miércoles 6 de febrero. Este programa es ofrecido por algunas escuelas ya sea mediodía o día completo para los niños que tengan 4 años de edad. Este programa de prekindergarten fue fundado por el Estado y no es obligatorio. Las oportunidades para este programa son ofrecidas basadas en las necesidades económicas del estudiante y otros criterios del Departamento de Educación del Estado de Mérida. Todos los niños que tengan 4 años de edad son elegibles para que soliciten el cupo al programa. Aún así, los cupos son limitados debido a los fondos económicos y algunas escuelas incluso tienen una lista de espera. El programa de prekindergarten es estrictamente para niños que cumplan los 4 años de edad antes del 1 de septiembre. El prekindergarten público no es una alternativa del kindergarten. Prekindergarten es un programa de 5 días a la semana. Para tener una experiencia exitosa en prekindergarten, los niños deben asistir a la escuela regularmente para que haya continuidad. También necesitan ser independientes a la hora de usar el baño. Para inscribir a su hijo en preescolar, los niños deben tener 4 años antes del 1 de septiembre de 2019 para solicitar el ingreso al preescolar en el año escolar 2019-2020. No se vayan. Nuestra comunidad regresa enseguida. Desde el pasado 7 de enero y hasta el 8 de febrero, los estudiantes de ESOL de las escuelas públicas del condado de Anarandel están tomando las evaluaciones UIDA. Si su hijo estuvo ausente, alguno de estos días de evaluación tendrá la oportunidad de retomarlo durante las últimas semanas de febrero. ¿Qué significa UIDA? En el año 2002, una subvención de estados americanos proporcionó financiación inicial para la organización que se convertiría en UIDA. Tres estados participaron en la concesión, Wisconsin, Delaware y Arkansas, por lo que la sigla UIDA fue elegido para el nombre. La misión de UIDA es avanzar en el desarrollo del lenguaje académico y el rendimiento académico de los estudiantes a través de diversos estándares lingüísticos de calidad, evaluaciones, investigación y desarrollo profesional para los educadores. El modelo UIDA, medida de desarrollo del idioma inglés, es una serie de evaluaciones de competencia lingüística del inglés para kindergarten hasta el grado 12. UIDA puede ser utilizado por los educadores como una evaluación de identificación, colocación para los estudiantes ILL nuevos o como un avance provisional de monitoreo y evaluación. El modelo de evaluación UIDA comprende de cinco elementos para medir el desempeño en el idioma inglés. Lenguaje social y de instrucción, lenguaje de las artes del lenguaje, lenguaje de las matemáticas, lenguaje de la ciencia, lenguaje de estudios sociales, propósito y uso. Esta prueba puede administrarse en cualquier momento durante el año escolar, en función de las necesidades del distrito, escuela, maestro o estudiante. Esta evaluación puede ser utilizada para identificar a los estudiantes que pueden ser candidatos para inglés como segundo idioma, ISL, servicios bilingües, para determinar el nivel de competencia académica del idioma inglés de los estudiantes nuevos a las escuelas o el sistema escolar de Estados Unidos, para colocar a los estudiantes en la cantidad y el tipo de servicio de instrucción y el apoyo necesario, y servir como una evaluación provisional durante el año escolar, el suministro de información que informa la planificación de la instrucción y otras decisiones relacionadas con la educación de los estudiantes. El sábado 9 de febrero, algunos de los estudiantes de secundaria estarán presentando el examen estadounidense de admisión ACT. El ACT está comprometido a representar la diversidad de la sociedad en todos sus aspectos, lo cual incluye raza, grupo étnico y género. Las preguntas, pasajes y las instrucciones para el examen de redacción se eligen para reflejar una variedad de culturas y están escritas de tal modo que no representen una desventaja para ningún grupo particular de examinados. El ACT usa revisiones extensas y procedimientos de estadísticas para asegurar la equidad de los materiales del examen. Además, realiza investigaciones y actualiza los exámenes periódicamente para proporcionar contenidos de examen que refleje la instrucción del salón de clase y continúa siendo un pronosticador relevante de la preparación para la universidad y las carreras profesionales. El lunes 11 de febrero tendremos el taller para padres de tercer grado en la escuela primaria Hilltop. Este taller, los padres se enterarán de lo que sus hijos están aprendiendo en clase y a la vez aprenderán algunas estrategias para poder ayudar a los hijos en casa. Continuaremos concientizándonos del arduo trabajo que nos espera como padres. Puede ocurrir que existan padres que piensen que las escuelas son las encargadas exclusivas de poder educar a los hijos y que aprendan los conocimientos necesarios para poder desarrollarse y convertirse en un adulto eficaz y exitoso. Pero esto no es así y muchos padres se sorprenden al descubrir que realmente esto no es así, ni debería hacerlo nunca. Los niños pasan gran parte de sus días en la escuela, realmente están casi todo el día en los centros educativos. La sociedad se ha compuesto así, los padres salen a trabajar cada mañana y los niños tienen que ir a la escuela para poder aprender lo necesario en nuestra sociedad. A veces los padres trabajan más horas o en horarios diferentes a los de las escuelas y apenas pueden ver a sus hijos durante el día. Pero esto no les exime de sus responsabilidades como padres que ya va más allá de vestir, alimentar y dar cobijo a los niños. Los padres deben ser los mentores, las guías, el apoyo emocional y quienes les enseñen a los pequeños sobre emociones y sentimientos. Esto no se aprende en la escuela, sencillamente un centro educativo está compuesto por profesionales que velarán para que su hijo aprenda unos conocimientos necesarios para nuestra sociedad. De este modo podrás desarrollar unas formas de aprendizaje y de estudio necesarios para poder aprender los conocimientos básicos. Hay maestros que sí se encargan de que los niños aprendan valores, ética e incluso inteligencia emocional. Pero si todo esto no se refuerza en casa, todo quedará entre las cuatro paredes de un aula. Las escuelas enseñan pero no educan. La educación se realiza en casa. El trabajo colaborativo tiene que ver con la conexión que existe entre padres, escuela y niños. Es decir, tanto los padres como los maestros y el centro educativo deben estar en una comunicación constante y fluida para el bien de los niños y para su desarrollo académico adecuado. Del 28 de febrero y el 14 de marzo de 5 y 30 a 7 y 30 pm, la escuela primaria Lothian presentará el taller para padres Leamos Juntos. Este taller tiene como objetivo presentar cuatro estrategias básicas de lectura para desarrollar en casa y así apoyar el proceso de aprendizaje de los niños en la escuela primaria. Leamos Juntos contiene un video y una parte práctica para que los padres se familiaricen con las estrategias de lectura. Agradecemos a Montse Valle, a Annie Hoffman, maestra de ESOL y Diana Rivera, facilitadora bilingüe, por desarrollar este programa en nuestro condado y compartirlo con todas las escuelas primarias del condado de Ana Raúndel. El 21 de febrero de 6 y 30 a 8 y 30 de la noche, la escuela primaria Glen Burnie Park llevará a cabo su primer show de talentos. Este evento tiene como objetivo destacar los talentos artísticos, deportivos y académicos de algunos de los estudiantes. Los alumnos inscritos presentarán canciones, danzas, trucos de magia y mucho más. Un grupo de alumnos hispanos de cuarto grado demostrará sus talentos para el baile interpretando el tema colombiano de Carlos Vives vestidos con diferentes trajes representativos de países latinoamericanos. Gracias por ver nuestra comunidad y recuerden, la participación de los padres es igual a estudiantes exitosos. Gracias por ver nuestra comunidad y recuerden, la participación de los padres es igual a estudiantes de los padres,